Pedro Cieza de León, conocido como príncipe de los cronistas de Indias, fue el más destacado cronista del Imperio Inca y de la conquista y colonización de América del Sur por los españoles. Hombre del Renacimiento y profundamente religioso, su principal preocupación fue transmitir fielmente el ocaso de la civilización de los pueblos americanos y la implantación de un nuevo orden europeo. La primera parte de su crónica del Perú tuvo gran éxito y difusión y con ella pudimos descubrir un mundo de desconocidas culturas, animales nunca vistos y plantas maravillosas como la patata, la quinoa y el maíz, tan comunes e importantes en nuestros días. Sepa vuestra merced que yo, Pedro Cieza de León, nací en la muy noble villa de Llerena en el año del Señor de 1518. Mis padres se llamaron Lope de León e Isabel de Cazalla y tuvieron siete hijos de los que quedamos cinco. Rodrigo, Beatriz, María, Leonor y yo mismo. En ese tiempo, por el mucho interés que puso mi padre, andaba yo aprendiendo a leer y escribir. De esos ratos me quedó el amor a las letras que siempre me ha acompañado. Cieza de León era hijo de Lope de León, que fue abogado en la corte de Carlos V, y su mujer se llamaba Leonor de Cazalla. Lope de León era, a su vez, hijo de Rodrigo de León, que era una de las familias judeoconversas más influyentes que había en Llerena a finales del siglo XV y principios del XVI. Todos los historiadores y biógrafos del cronista dicen que tenía que tener una formación magnífica, una formación humanística impresionante. La casa que pudo vivir y nacer cieza los primeros años donde pudo nacer y donde vivió los primeros años de su vida. Actualmente es la calle Gazul de Euclés, pero su nombre en aquella época era calle de Altozano de Camargo. En el siglo XVI, Llerena era una de las localidades más pobladas e importantes de Extremadura. La Orden de Santiago la eligió como capital del Señorío de León, vasto dominio de unos 9.000 kilómetros cuadrados y 80 poblaciones. Como tal, era sede de importantes instituciones como la gobernación del partido, la audiencia judicial, la mesa maestral, la tesorería de rentas reales y el priorato que ejercía la jurisdicción eclesiástica. Desde principios de siglo, también se había instalado en la localidad un tribunal de inquisición con autoridad sobre un territorio muy similar a la actual comunidad. El crecimiento económico de la población y el aumento demográfico posibilitaron la construcción de importantes monumentos y el florecimiento de las artes y las letras. Edificios tan emblemáticos como la Iglesia de Santiago, la Capilla de San Juan, la Torre de la Iglesia de la Granada, el Palacio de los Zapata y el Palacio Prioral se levantaron en esas fechas. Yerena fue una de las poblaciones de Extremadura que más emigrantes aportó a América. Emigrantes que desempeñaron diferentes actividades como soldados, mercaderes, siervos, curas, frailes, escribanos... Algunos tuvieron un papel destacado como Catalina de Bustamante, conocida como la primera maestra de América, que fundó una escuela para niñas indígenas en la ciudad mexicana de Texcoco. Hay dos primos hermanos de Pedro Cieza que embarcaron en la misma época que él. Uno fue Alonso de Yerena, que fue el fundador de la ciudad de Sombrerete, en el estado mexicano de Zacatecas. Otro primo hermano de Cieza de León, que para mí es uno de los yerenenses más interesantes de aquella época, que fue Pedro López de Cazalla, fue secretario de Francisco Pizarro. Es el que entierra el cuerpo de Francisco Pizarro en la Catedral de Lima. Fue el primer español que cosechó vino en América, con lo que recibió un premio especial del emperador Carlos V. Otro personaje interesante es don García López de Cárdenas, nieto del último maestre don Alonso de Cárdenas, y él estuvo con el capitán Francisco Vázquez Coronado en toda la expedición de la ciudad de Cíbola. Esa era una ciudad donde se contaban, contaban que era una ciudad que estaba llena de oro, y entonces fueron en busca de la ciudad de Cíbola y se encontraron con el impresionante espectáculo del Gran Cañón del Colorado. Y cuentan las crónicas que se hicieron de aquella época que el primer español que divisó ese espectáculo del Gran Cañón del Colorado fue García López de Cárdenas. Era yo aprendiz en la escribanía de mi tío Alonso de Cazalla cuando llegó a Sevilla el fabuloso tesoro de Atahualpa. Después, leyendo la crónica de Francisco de Jerez sobre la conquista del Perú, todo se juntó y fueron para mí primicias de que había de ser soldado en las Indias del Mar Océano buscando conquistas y descubrimientos. Sabemos que Ciesa de Llerena vino a Sevilla y que Sevilla en esa época era la ciudad más importante de contacto con América. Era de donde salían, a donde llegaban los barcos españoles que llevaban inmigrantes, que traían tesoros, pero no solo tesoros, sino que eran parte de todo lo que era el intercambio entre América y Europa de una manera fluida. En esa época, Ciesa estaba en Sevilla y él fue testigo de la llegada de parte de ese tesoro que Francisco Pizarro había conseguido de Atahualpa y que algunos de los españoles que estuvieron presentes en esa conquista trajeron a Sevilla. La impresión que ese tesoro causó en los españoles en Sevilla debió ser alucinante. ¿Qué le pudo mover para tomar esa decisión de irse a las Indias? Pues yo creo que la sed de aventura y la sed de conocimiento. Y yo creo que eso fue lo que le movió su ansia de saber, su espíritu aventurero, su sed de conocimiento de nuevas tierras, de nueva gente, de costumbre, de todo eso, lo que pienso yo que influyó para que él tomara esa decisión. La primera escala de su viaje fue Santo Domingo y su destino Cartagena de Indias. Las relaciones de parentesco y los contactos de su familia en el Nuevo Mundo eran amplios y muy pronto el joven Cieza comenzó a rentabilizar sus vínculos y su excelente educación con su nuevo oficio de soldado de fortuna. Antes de la llegada de los españoles, América era una amalgama de culturas y sociedades con diferente nivel de desarrollo entre las que sobresalía el Imperio Azteca y el Imperio Inca. Con anterioridad habían existido civilizaciones muy avanzadas como los Olmecas, los Mayas, la cultura Moche, la cultura Nazca, el Reino Chimú y la ciudad de Tiahuanaco. El Imperio Azteca ocupaba una parte del actual México y su capital, Tenochtitlán, era una de las mayores ciudades del mundo. Que el pueblo mexica es simplemente uno más de los que habían llegado a ese altiplano de México, procedentes del norte, pero fue sólo uno más que consiguió ejercer su hegemonía ya en las postremerías del siglo XV sobre prácticamente todo el espacio de la meseta central mexicana. El Imperio Azteca fue derrotado por las tropas de Hernán Cortés entre 1519 y 1521 gracias a los apoyos y alianzas de los pueblos sometidos por los aztecas. En el año 2007 se descubrió en una de las antiguas residencias del Tribunal de la Inquisición de Llerena un complejo y singular grabado que narra la conquista de México por los españoles. El auténtico graffiti se encuentra en las dependencias de arriba de este edificio, en las galerías de arriba que era donde estaban las celdas de las cárceles. En la banda inferior el grafitero, el cronista nos narra escenas de la vida cotidiana del mundo mesoamericano. Recorriendo hacia la izquierda nos topamos con una viñeta una escena donde aparecen ya los sacerdotes los ejecutores de estos ceremoniales y estos rituales con sacrificios humanos. La escena está repleta por serpientes dichas coronadas algunas coronadas otras no coronadas pero todas amenazantes y con una muestra de fiereza que en medio de todas estas escenas que representan la vida y costumbres de aquellos indígenas se ha implantado una cruz una enorme cruz como si la implantación en medio del reino del caos y la confusión que configura el mundo mesoamericano se impusiera la cruz el orden cristiano y creara como digo para la redundancia un nuevo orden una nueva estructura social que es la que van a imponer los castellanos que son los personajes que figuran en las siguientes secuencias de viñetas el resto de las tiras de viñetas las tres la segunda tercera y cuarta representan en su conjunto lo que es un alarde un desfile militar esta imagen hace referencia al icono genuino del malinche la amante de cortés de Hernán Cortés que le sirvió a cortés durante todo su periplo de conquista además de amante que fue de lengua de intérprete tenemos que reseñar también la rareza de la obra porque hasta donde yo alcanzo no se conocen grafitis de este tipo creo que es una pieza única y es un placer de 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 aquí en Llerena de hecho es el único documento que desafortunadamente aún tenemos aquí en la ciudad de lo que fue todo el tribunal de la inquisición y su actividad represora El imperio inca abarcó unos 2 millones de kilómetros cuadrados de Perú Ecuador Chile Bolivia Argentina y Colombia Este territorio conocido como Tahuantinsuyo fue el estado precolombino más avanzado del continente y se caracterizó por su notable organización y administración por su admirable red de caminos e infraestructuras y por su elevado nivel tecnológico en aspectos como la ingeniería agrícola la arquitectura y la orfebrería todo ello sin conocer la escritura Por lo que se refiere al continente sudamericano los incas eran también un grupo pequeño como los mexican en su origen y desde su asentamiento primigenio en el valle del Cusco consiguieron ir asentando y imponiendo su influencia en los grupos periféricos Es cierto que el pasado histórico de estos pueblos puede ser milenario pero el proceso de su formación histórica tanto del mexica como del inca son cortos apenas 100 años no más desde un pequeño señorío se llega a configurar un gran estado Los incas fueron un pueblo que no llegó a mestizarse con sus vecinos ni con los pueblos que domina o que conquista Francisco Pizarro había llegado a América en 1502 y se forjó como experimentado militar en numerosas expediciones en la zona de Panamá y Colombia Ante las noticias de la riqueza del imperio inca realizó varias incursiones con diversa suerte En enero de 1531 organizó su tercera y definitiva expedición junto a Diego de Almagro y Francisco de Orellana En esos momentos el imperio llevaba varios años sumido en una guerra civil de la que había salido victorioso a Tahualpa Pizarro supo aprovechar la torpeza y el asombro de Atahualpa hacia los recién llegados para hacerle preso en Cajamarca y ejecutarle Este hecho y su habilidad para buscar apoyos entre los pueblos y rivales descontentos le facilitaron la entrada en la capital Juzgo y la conquista del imperio inca El momento en que Pizarro y el grupo de Pizarro captura al inca Atahualpa en Cajamarca significa el momento de la derrota del imperio incaico por los españoles y simboliza la derrota de toda una cultura por otra Un grupo pequeño de españoles liderados por los hermanos Pizarro citan a Atahualpa en la plaza de Cajamarca y en el momento del encuentro que supuestamente debe ser un encuentro pacífico sale primero el cura Valverde al encuentro de Atahualpa que está en unas andas en ese momento el cura Valverde le entrega a Atahualpa al momento que le habla lo que las crónicas describen como un brevario o quizá una biblia y trata de entenderlo pero no puede porque no sabe qué hacer con él algunos dicen verdad algunas crónicas dicen que trató de escucharlo que trató de olerlo que trató de encontrar cómo acceder a él a través de sus sentidos dado que Valverde le había dicho que de ahí provenía la palabra de Dios ese fallo de comunicación es al que se refiere Ciesa en su texto el hecho es que el momento que Atahualpa tira la biblia en ese momento atacan los españoles y por la sorpresa y el plan que habían ideado crean un desbande de las tropas del inca y capturan a Atahualpa Atahualpa es capturado permanece capturado hasta el momento que se le hace un juicio sumario y finalmente el pizarro ordena que sea ejecutado no se puede digamos entender ese ese fenómeno en términos estrictamente numéricos no tendría sentido no allí quienes se enfrentaron eran dos mentalidades y dos tiempos históricos que estaban muy separados uno de uno de otro es difícil para nosotros hacer un esfuerzo y adoptar el punto de vista de un indio delincario que ve de pronto al frente hombres con caballos con armas de fuego todo aquello era incomprensible para ellos y entonces uno uno entiende que pudieran quedar paralizados por ejemplo al escuchar las explosiones no es cierto los tiros y por otra parte había digamos el imperio de los incas era un imperio vertical el inca era dios entonces al ver de pronto que el dios caía prisionero era capturado paralizó completamente a los esos guerreros eran creyentes y no podían entender digamos que que dios mismo en persona hubiera sido derrotado de esa manera eso los paralizó los testimonios sobre cajamarca sobre todo son tan impresionantes de pedro pizarro que estuvo allí estuvo allí de chiquillo aunque la crónica la escribe muchísimo después estaba allí y ve y él dice no podíamos entender cómo se dejaban matar sin levantar los brazos y los matábamos y los matábamos y resistían y se dejaban matar sin pelear sin enfrentarse ¿por qué? porque se estaban paralizados pero quizá el hecho fundamental es que todos los pueblos culturas señoríos sometidos a los incas se volcaron en grueso a apoyar a los conquistadores pensando que iba a venir para ellos una liberación no es creíble esa hazaña de cajamarca que en un par de horas el Tahuantinsuyu se derrumbe fue más lenta su asimilación fue más lenta su conquista y fue más dura para ambas partes y no debo pasar sin decir los males y trabajos que estos españoles padecieron en el descubrimiento de las indias cosa es muy digna que en menos de 60 años se haya descubierto una tierra tan grande y llena de tantas gentes atravesando montañas muy ásperas y desiertos sin camino y haberlas conquistado y poblado de nuevo más de 200 ciudades las expediciones de conquista tenían que estar autorizadas por la corona mediante la firma de un documento conocido como requerimiento expediciones que fueron financiadas de manera privada por particulares estaban compuestas por simples soldados de a pie y por hidalgos militares que aportaban sus armas caballos y dineros en la empresa el proyecto era económicamente inasumible para la corona y la corona tuvo que negociar con grupos de particulares la financiación vemos una serie de soldados alabarderos porque el arma que exportan es la alabarda y caminan todos detrás de un alférez que es el que porta la bandera hay otra escena a continuación vamos recorriendo hacia la izquierda donde además de alabarderos aparecen lanceros portan lo que era la lanza de pica y más hacia la izquierda pues tenemos ya arcabuceros tienen ahí sus escopetas como decía el nancorte el nancorte lo llamaba a los arcabuces escopetas tienen sus escopetas y también sus espacios el caballo como arma de guerra tuvo una importancia y un relieve fundamental en la conquista de américa porque en américa no había caballo y el caballero sobre un caballo lo que era un centauro se asemejaba a mucho en la mentalidad india a lo que era un dios los prejuicios antiespañoles contra la conquista que son típicos del indigenismo han desaparecido largamente en américa latina algunos politicastros los utilizan pero es cada es algo cada vez más anacrónico absurdo algo que es la negación de lo que somos nosotros mismos ¿no es verdad? hubo violencia desde luego que hubo violencia en la conquista como había violencia terrible en los tiempos prehispánicos en américa latina pero al mismo tiempo la conquista nos dio un idioma nos dio unas creencias que nos hicieron partícipes del gran legado digamos de la humanidad que es un gran legado occidental y eso ha marcado pues profundamente la historia americana hay que tener un espíritu crítico eso es fundamental si queremos progresar pero al mismo tiempo la realidad es que nosotros somos producto del descubrimiento de la conquista y que negar eso sería negarnos nosotros mismos ¿no? la primera vez que entraron cristianos en estos vallas y sierras con el licenciado Juan de Vadillo se despeñaron muchos caballos y algunos españoles se quedaron muertos y otros estaban tan enfermos que por no caminar se quedaban esperando la muerte con grande miseria cierto mucho mal pasamos los que por allí anduvimos ese primer año esos primeros meses de Cieza fueron los más difíciles y él tuvo que sobrevivir es decir muchos de sus compañeros murieron muchos de las exposiciones fracasaron y fue sucedió una serie de reagrupamientos cuando él va a América él realmente adopta el ser como una especie de secretario escribano criado siendo muy joven de uno de los capitanes el capitán Robledo durante esa primera etapa en América Cieza de León pasó 12 años en la zona de Colombia y Ecuador como soldado de fortuna aportando armas propias y hacienda en diferentes expediciones de conquista y pacificación de indios junto a Jorge Robledo intervino en la fundación de Anserma Cartago y Santa Fe de Antioquía como en todas las partes por donde yo andaba ninguno se ocupaba de escribir nada de lo que pasaba vino me gran deseo de escribir lo que yo por mis ojos había visto y lo que había oído a personas de gran crédito y comencé a escribir en la ciudad de Cartago en el año de 1541 Cieza comienza con una idea de simplemente ser escribano ser una persona que lleva un récord de lo que está sucediendo en el proceso de conquista a transformar ese proyecto en una historia En estas fechas son recompensados sus esfuerzos como soldado con la obtención de una encomienda en la villa colombiana de arma encomienda que finalmente perdió Tras la conquista del imperio inca y de la actual Colombia hubo disputas territoriales y guerras civiles entre capitanes y conquistadores La afinidad de Cieza de León hacia Jorge Robledo y la caída de este en desgracia pudieron costarle la vida En las guerras civiles destacaron dos importantes episodios las luchas entre Pizarro y Almagro y la rebelión de los encomenderos encabezados por Gonzalo Pizarro tras la aplicación de las leyes nuevas de Indias auspiciadas por Bartolomé de las Casas lo que sucede en el Perú es que Gonzalo Pizarro simplemente disuelve la audiencia de Lima no reconoce al virrey y organiza una guerra abierta contra el virrey que es la encarnación de la autoridad real es un enfrentamiento contra el rey ya no son disputas entre españoles ya es una guerra contra la autoridad real contra la corona para imponer la autoridad de la corona sobre los capitanes sublevados y pacificar el Perú se envió desde España a Pedro de la Gasca Cieza se unió a sus huestes y participó como un soldado más en la batalla de Jaquijaguana se derrotó y ejecutó al levantisco Gonzalo Pizarro partidario de las encomiendas perpetuas de esta manera la corona logró poner bajo su control por primera vez el Perú y los nuevos representantes del rey aplicaron la ley e impusieron numerosas reformas de manera inmediata Cieza llegó a Perú en 1547 con la hueste real gracias a la mediación de su primo Pedro López de Cazalla y a sus evidentes dotes de escritor obtuvo el nombramiento de cronista oficial de Indias y el encargo de terminar la crónica con la redacción de las guerras civiles durante dos años recorrió el Perú ejerciendo los oficios de cronista e historiador que le darían fama universal el personaje más próximo a don Pedro de la Gasca era un pariente de Cieza procedente de Llerena un Cazalla de la familia materna de Cieza de León entonces Cieza fue conocido por el presidente Gasca a través probablemente de la recomendación entre comillas de su pariente y esto le facilitó el acceso a documentos que como nos dice el mismo Cieza la Gasca iba compilando incesantemente anotaba todos los días hacia una especie de diario La Gasca fue muy importante para Cieza en el sentido de que le permitió realmente llevar a cabo su crónica le da los permisos le da el tiempo le da la financiación en parte para que lleve a cabo ese trabajo el viaje de Cieza por el Perú constituye un viaje que lo lleva al centro del imperio incaico al Cusco que lo lleva hasta el cerro de Potosí a examinar las minas que lo lleva a diferentes pueblos valles encuentra un territorio que había sido desarrollado en forma sofisticada en las construcciones la agricultura en la organización económica y también encuentra la presencia española encuentra ya las ciudades como el Cusco como Trujillo como Arequipa había en él un escritor había clarísimamente alguien que tenía la vocación de dejar por escrito las impresiones y que eran impresiones extraordinarias que recibía yo recuerdo que a mí me impresionó mucho una frase mientras sus compañeros descansaban cansaba yo escribiendo es una frase muy bonita que se repite siempre cuando se habla de Ciesa pero que a mí me impresiona mucho como escritor temeridad parece intentar un hombre de tan pocas letras lo que otros de muchas no osaron pues muchas veces cuando los otros soldados descansaban cansaba yo escribiendo más ni esto ni las asperezas de tierras montañas y ríos ni intolerables hambres y necesidades bastaron para estorbar mis dos oficios de escribir y seguir a mi bandera el capitán su extensa obra estaba terminada antes de su regreso a España y fue escrita en muy poco tiempo de manera planificada y minuciosa al conjunto de todos sus libros lo llamó crónica del Perú y los dividió en cuatro partes la primera parte está dedicada a describir de manera geográfica etnográfica y biológica todos los lugares que conoció la segunda parte llamada del señorío de los incas yupanquis relata la historia del desaparecido imperio inca la tercera parte fue concebida para contar el descubrimiento y conquista del Perú y la cuarta y última dividida a su vez en varios libros relata las guerras civiles entre los españoles ocurridas tras la conquista lo que hay en él es una curiosidad una curiosidad extraordinaria se identifica con el paisaje se identifica con las personas no es el caso de otros cronistas que escriben a distancia a través de documentos no, no él lo que escribe es lo que va viviendo y la segunda parte claro es distinta porque habla de un imperio que él no conoce que no ha conocido que está viviendo digamos su agonía y allí claro los testimonios son fundamentales ¿no? es un estilo ya no directo claro escribe bien pero digamos no busca el adorno la sublimación poética de la realidad a través de la palabra no, ni muchísimo menos es un cronista en el sentido más estricto de la palabra documenta lo que ve y lo hace con un lenguaje claro directo y muy eficaz yo creo que se puede hablar del estilo de Cieza como de un estilo muy eficaz ¿no? que puede llegar digamos a cualquier tipo de lectores ¿no? al mismo tiempo hay color hay atractivo hay novedad hay aventura mucha aventura sobre todo en la crónica la crónica del Perú pues hay una aventura ese es un mundo digamos que está en plena revolución un mundo un mundo no hecho a medio hacerse y entonces de eso da Cieza de León un testimonio muy vivo Cieza de León es el cronista más apreciado por los historiadores aparte de la abundante información que aporta sus obras demuestran un compromiso con la veracidad de los hechos que narran sus fuentes fueron su propia experiencia sus entrevistas con personajes destacados y el acceso a la documentación original de cabildos e instituciones la prudencia la imparcialidad y el buen juicio definen también su obra la crónica del Perú habla de un territorio que incluye países como Colombia Ecuador Bolivia incluso Argentina o Chile entonces realmente todos estos en todos estos países la historia la crónica del Perú es leída y constituye una de las primeras fuentes históricas para las historias de todos esos países la gran contribución de Cieza es la reflexión crítica de la experiencia americana y cuando decimos que Cieza es un clásico que Cieza es una obra que ha sido duradera en el tiempo es porque los lectores presentes y los lectores de diferentes épocas leen aprecian la reflexión crítica Cieza Cieza reunió a los miembros vivos de la aristocracia inca de Cusco que habían gobernado aquel imperio para conocer su historia el encuentro supuso la entrada del imperio inca en la historia universal el señorío de los incas de Cieza es la primera obra que da conocimiento del pasado de ese Tahuantinsuyo para su reconstrucción de la historia incaica él usó diferentes fuentes él usó la tradición oral pero también buscó otras una de ellas fueron los quipus los quipus son un sistema de cordeles de diferentes colores y tamaños a los cuales se les hacen nudos también de diferentes tamaños y formas Cieza dice hablando de los quipus que existía un grupo especializado dentro del imperio los quipu camayox que eran personas que podían leer digamos aquellos quipus el encuentro con lo que quedaba del imperio del imperio de los incas del Tahuantinsuyo despertara en él esas ilusiones habla bien de él sobre todo y su crónica pues yo creo que es una manifestación de ese espíritu generoso noble idealista y al mismo tiempo él es muy realista él es una persona que documenta casi como una cámara fotográfica lo que ve las descripciones del paisaje por ejemplo son muy hermosas su descripción del Cusco es una gran es un texto realmente muy hermoso o sea que no era no era un hombre muy culto no tenía una formación de primera categoría él realmente siente una gran atracción una enorme simpatía por todo aquello que ve que está descubriendo y eso le da al testimonio de sus crónicas una veracidad que no siempre está presente en todos los franistas no salido del gobierno yo no apruebo cosa alguna antes lloro las extorsiones y violentas muertes que los españoles han hecho en estos indios pues todos los más de estos valles están ya casi desiertos habiendo sido en lo pasado tan pobres tampoco afirmo que estos males que en los indios se hacían eran por todos los cristianos porque yo sé y vi muchas veces hacer a los indios buenos tratamientos por hombres templados y temerosos de Dios a la hora de hablarnos de la conquista nos habla por supuesto de aquellas crueldades que cometieron los españoles que fueron crueldades de matanzas de robos de a veces incluso digamos destrozos discriminados pero el hecho es que afectaban al ciclo de vida de las comunidades destruían la forma en que esas comunidades habían construido su equilibrio destruían el ciclo agrícola destruían las relaciones de parentesco en las sociedades al por ejemplo transformar algunas comunidades mudándolas de un sitio a otro y además el impuesto colonial que se creó a partir de que ya los indios entraban a formar parte de las encomiendas creó otro sistema de relación socioeconómica en la cual debían moverse todo eso destruyó realmente a las comunidades indígenas el hecho de que si esa fuera traducido al inglés no mucho tiempo después de la primera edición hace que ciertas partes del texto de Cieza se incorporaran a aquellos textos hechos en el extranjero que aprovecharon de las denuncias de crueldades para crear una imagen del imperio español en la cual lo único que se presentaba es aspecto destructivo obviamente eso responde a intereses de otros imperialismos pertenece a los intereses de otras naciones la viruela y el sarampión y la gripe fundamentalmente simplemente el hombre americano no estaba inmunizado contra estas enfermedades que fueron realmente causa de una decreción tremenda escandalosa y es otro de los ingredientes que forman parte de los argumentos de la leyenda negra y la leyenda negra no sale solo como consecuencia de las denuncias que los múltiples memoriales de quejas y agravios que escriben misioneros y algunos funcionarios españoles a la corona para que se corrija el maltrato a los indios eso nutre una leyenda negra la leyenda negra es una operación montada contra el imperio español y la religión católica por países como Inglaterra los países bajos y la religión protestante en sus manifestaciones digamos anglicanas y calvinistas principalmente a partir del nacionalismo están construyendo unas naciones que quieren reemplazar al imperio español que es el más poderoso de Europa y entonces ese nacionalismo en gestación necesita como todo nacionalismo un enemigo al que odiar y que lo sostenga y le permita crecer hoy día preferimos usar la palabra encuentro de culturas yo creo que ese tipo de cambios si nos ofrece una perspectiva valiosa la búsqueda de metales preciosos fue uno de los principales motores de la conquista y los españoles no dudaron en arriesgar su vida por el afán de lucro Cieza destacó en su obra la riqueza en oro y plata de los lugares que conoció bueno no podemos olvidar que uno de los motivos más importantes para ir al nuevo mundo fue ese deseo de conseguir oro esa codicia por el oro como si ocurrió y lo explica Cieza con aquellos españoles por ejemplo que durante la captura de Atahualpa obtuvieron un tesoro suficientemente importante para volver a España y en Extremadura comprarse unos palacios o construirse palacios y castillos que hoy día todavía podemos ver en ciudades como Cáceres Trujillo etcétera por supuesto los españoles cogieron todo lo que estaba al alcance de las manos muchas veces simplemente lo derritieron para poder hacer barras de oro y exportarlas más fácilmente pero llegó un momento en que pues eso se acabó y entonces ¿qué hacer? pues hacer lo mismo que en Europa buscar las posibilidades de extraer el oro de los ríos o extraerlo de posibles minas y dentro de en la historia de la búsqueda del metal precioso un lugar especial lo tiene el cerro de Potosí porque en ese cerro se encontró una mina de la cual se sacaron pues cantidades y cantidades de metales preciosos plata en particular que sirvió que sirvió para financiar al imperio español durante décadas cuando hacen los sacrificios delante de la multitud del pueblo sacrifican animales y alguna sangre humana de personas que matan adoran al sol y cuando mueren los señores les hacen grandes sepulturas en los cerros o campos donde los meten con sus propias joyas de oro y plata y armas ropa y mujeres vivas y aún muchachos y esta costumbre de enterrar así a los muertos se usa por consejo del demonio en estos tiempos los templos de los malditos dioses fueron desechos y derribados y muchos se han vuelto cristianos en España y Europa se había despertado un interés y curiosidad por las culturas indígenas al que Cieza corresponde con su capacidad de observación y sus descripciones en su obra abundan los usos tradiciones y costumbres de carácter etnográfico de pueblos indígenas primero de la actual Colombia y posteriormente de todo el antiguo imperio inca los rituales fundamentalmente los rituales solares asociados con sacrificios humanos que eran tan frecuentes y tan aterradores en Mesoamérica estaban ausentes en el en el Tahuantinsuyo la religión del espacio andino aparentemente no fue una religión de ritos crueles o sangrientos lo sabía crueles no sangrientos pero sí crueles no repugnaban a los españoles la explicación que Cieza se da es que estas poblaciones han sido invadidas por el demonio incluso nos habla de templos como el templo de Pachacamac un famoso templo en la costa del Perú en la cual dice él el demonio les habla a sus líderes a unos los engañaba para cometer un cierto tipo de pecados y a otros otros era una manera de explicar un poco por ejemplo por qué en ciertas culturas podía Cieza encontrar lo que él llamaba el pecado nefando la homosexualidad o incluso el canibalismo esta alegoría es un bifronte con dos caras enfrentadas dos caras de dos personajes del mismo sexo que están enfrentadas besándose bueno pues esta es la alegoría que representa a la sodomía la sodomía era una práctica bastante extendida no todos los pueblos mesoamericanos practicaban la sodomía pero era una práctica muy extendida la cristianización en la versión de Cieza es en realidad la liberación de un territorio de manos del diablo y reconquistarlo para las manos de Dios sabemos porque además muchos cronistas los han mencionado la importancia que tuvo el templo del sol en el Cusco que se llamaba el Coricancha ¿verdad? hoy día todavía existe en el Cusco las bases ¿verdad? la parte digamos las piedras que constituían la base de ese templo pero sobre el cual existe hoy una iglesia católica lo cual de alguna manera es una imagen visual ¿verdad? de lo que de la historia del Cusco Cieza es testigo de los drásticos cambios que supuso la conquista y colonización en América el sistema de encomiendas obligaba a los indios a trabajar en haciendas y explotaciones su aplicación dio lugar a abusos que la corona intentó evitar con las nuevas leyes de indias que impedían la perpetuidad en las encomiendas y privilegios como el servicio personal la América ideal de Cieza es una sociedad colonial en la que pudieran vivir armoniosamente indios y españoles los diversos grupos étnicos que comenzaron a convivir en América dieron lugar al fenómeno del mestizaje que es seña de identidad de toda América Latina las leyes nuevas están llenas de disposiciones favorables de buenas intenciones pero quienes las tenían que poner en marcha eran hombres de condición muy diferente los indios habían sido declarados desde siempre incluso en las bulas pontificias pero luego la reina católica en el codicilo de ese testamento declara que los indígenas americanos son vasallos libres de la corona es cierto que como vasallos libres tienen que pagar un impuesto hay un espíritu crítico en España que es muy fuerte y que se mantiene siempre incluso en los en los momentos más difíciles no es una no es una carta maravillosa desde el punto de vista moral para el imperio español que el imperio español admitiera en su seno a un personaje como el padre de las casas es admirable es admirable eso no hubiera sido posible en Inglaterra eso no hubiera sido posible en Francia no hubiera sido posible en los países bajos y sin embargo el padre de las casas nadie lo mandó a una hoguera el padre de las casas pudo abrir en el corazón del imperio español una discusión sobre si era aceptable o no era aceptable las crueldades que había es algo admirable es una cosa de la que los españoles tendrían que estar muy orgullosos de que eso hubiera sido posible y sobre todo en esa época en la que el patriotismo no admitía digamos ningún tipo de limitaciones ¿no? en España si las hubo y las hubo de una manera realmente muy muy abierta puede haber habido exageraciones en las cosas sin ninguna duda pero que se pudiera discutir abiertamente sobre la legalidad o ilegalidad de la conquista es algo absolutamente admirable ¿no? es una tradición que yo creo que está muy vive en España y para mí una de las mejores credenciales de España ¿no? aunque había poco pasado poco tiempo desde la conquista ¿verdad? Ciesa podía notar el hecho de que este encuentro de cultura se daba a todos los niveles ¿verdad? Podemos pensar que en sus viajes ¿verdad? él notaba por ejemplo el inicio de la presencia de los elementos de la flora y fauna europea en América ¿verdad? Ciesa describe por ejemplo con mucho entusiasmo ver campos de trigo en algún momento ese mestizaje ese es a nivel digamos de la biología que se daba también en todos los niveles pero que obviamente el mestizaje cultural el mestizaje biológico que se dio a partir de estos años ha creado hoy la riqueza de los países del nuevo mundo por estos valles siembran los indios maíz y lo cogen en el año dos veces y críanse muchos frisoles y muchas batatas dulces que el sabor de ellas es casi como de castañas nacen asimismo árboles de guayabas y guavas y paltas que son a manera de peras el principal mantenimiento de ellos son las papas que son como turmas de tierra la secan al sol y guardan de una cosecha para otra y entre ellos es estimada y tenida en gran precio cieza como a todos los cronistas le llama la atención aquello que no ve en España y hay muchísimas plantas por ejemplo los aguacates la quinoa los ajes las batatas las patatas es decir hay mucho vegetal el maíz por supuesto la patata pasa desapercibido a algunos de los cronistas que fueron allí pero no a Cieza y nos dice cómo la utilizan los naturales del territorio porque no solamente él quiere contar cómo es una planta en cuestión sino qué hacen los indios con ellas no hay nadie antes que Cieza de León en describir la patata y en su utilidad la secan al sol y la utilizan evidentemente como una fuente de carbohidratos impresionante otra planta que es el primero en el que describe es la quinoa la quinoa que hoy está tan de moda en nuestros supermercados y tal y él nos informa que se come como se come dice la toman como arroz la descripción que hace Cieza de la coca es si no es la primera porque por ejemplo Fernández de Oviedo ya hace esta descripción si es la más minuciosa porque nos da todo tipo de detalles quita mucho la hambre y el cansancio sin embargo él dice él pone en duda eso eso que le cuentan lo pone en duda y dice que piensa que es una costumbre un poco viciosa de la misma forma que hace descripciones de vegetales hace descripciones de de animales a los europeos les llama la atención esos animales tan peculiares como son los guanacos las vicuñas las llamas por supuesto todo lo que se puede comer él informa de que se come por ejemplo la carne de iguana la carne de lagarto y los lagartos contrariamente a lo que hacen otros cronistas explica como son dice no son lagartos de los de España son otro tipo de lagarto y ese lagarto era un caimán era caimán y nos informa de que se comen los caimanes la importancia de Cieza es que él lo ha vivido y el yo he visto yo he conocido yo he comprobado es constante en toda la crónica de Indias por tanto es un hombre que es desde el punto de vista científico leal a todo lo que está viendo hay mucho que contar hay mucho que informar a los demás y Cieza lo hace con precisión con detalle con amor diríamos en muchos casos la ciudad de Cusco era la cabeza del imperio de los incas y su asiento real había grandes calles y las casas estaban hechas de piedra pura con tan lindas junturas que ilustran la antigüedad del edificio Cieza demuestra una profunda admiración por las obras que llamaríamos hoy de ingeniería civil de la civilización inca aquellos puentes aquellos caminos aquellas digamos construcciones de templos etcétera que representaban un grado de tecnología de dominio del arte de la arquitectura de la ingeniería que Cieza que Cieza reconoció de inmediato en el imperio inca la comunicación era mucho más rápida que en Europa mientras que se hacía por personas que corrían y no usaban caballos por ejemplo usaban las ruedas también su descripción de la geografía es interesante porque él fue realmente el primero en establecer una división geográfica del área del Perú que de alguna manera ha permanecido hasta ahora esa idea de escribir de la costa la sierra la selva efectivamente yo creo que hay aspectos que son muy admirables de la organización social de los incas y también del trabajo de la tierra ellos construyeron esos acueductos extraordinarios que podían irrigar montañas verdaderamente a las que convertían en cementeras toda esa es una labor muy admirable ahora de otro lado el imperio de los incas era un imperio muy primitivo ¿no es verdad? donde se practicaban los sacrificios humanos y donde la vida de los individuos estaba organizada de tal manera que los hijos tenían que hacer lo que habían hecho los padres y eso se repetía ad infinitum de tal manera que no no era una sociedad que estimulara ni el desarrollo individual y donde el individuo estaba más bien disuelto un poco entre la la masa la que si estaba muy bien acondicionada ahora quizá la gran hazaña del imperio es haber dado de comer a todos sus habitantes eso no hay muchos ejemplos de eso en la historia y ese es un aspecto que es bueno que destaca pues muchísimo Cieza de León como lo destacará luego el inca Garcilaso de la Vega a finales de 1550 comenzó a preparar su vuelta a España y firmó un acuerdo matrimonial con Isabel López hija del acaudalado mercader Juan de Llerena lo que hace Cieza es utilizar su experiencia en Perú en el nuevo mundo en general utilizar las ganancias que tiene de su experiencia en el nuevo mundo y con ese capital que es un capital digamos de conocimiento unirse a través del matrimonio a un clan mercantil en Sevilla Cieza de León regresó a Sevilla a principios de 1551 alquiló una casa en la antigua calle Armas y formalizó su matrimonio con Isabel López de Abreu sus andanzas americanas le reportaron el suficiente dinero para vivir como un hombre rico entre la clase alta sevillana su suegro Juan de Llerena natural de Trigueros le aconsejó cómo invertir su fortuna Juan de Llerena realmente constituyó una especie de padre digamos de socio mayor para Cieza y lo aconsejó en una serie de negocios e inversiones de dinero que Cieza comenzó a hacer inmediatamente a su llegada cuando vuelve a España se instala en Sevilla como dijimos y se va a recibir a una casa que compra en la calle Armas la calle Armas es actualmente la calle Alfonso XII de Sevilla precisamente la que va de la plaza del duque a la plaza del museo en septiembre de 1551 viajó a Llerena por obligaciones familiares y otorgó una pensión a su padre en 1552 vuelve una segunda vez a Llerena con motivo de una celebración familiar cuando llega a Llerena en 1552 aquí se encuentra con Luis Zapata de Chávez nieto de licenciado como ya sabemos escritor paje de Felipe II y a través de las relaciones con el monarca le consigue una entrevista para publicar la crónica del Perú Cieza presentó la primera parte de su crónica del Perú al príncipe Felipe y consiguió la licencia para su publicación con la licencia real bajo el brazo encargó a la imprenta sevillana de Martín de Montes de Oca la impresión del libro en 1553 Cieza llevó su manuscrito de la primera parte de la crónica del Perú al impresor Martín Montes de Oca que imprimió 1050 copias esta edición es una edición de lujo es una edición en tamaño folio con una portada a dos colores blanco y bueno a dos colores negro tinta negra y roja y de un tamaño pues que no se publicaban libros muchos en la época además Cieza insistió mucho en la calidad de la impresión el libro se convirtió en un éxito de ventas y en 1554 se publicaron tres ediciones más en Amberes la primera de ella con correcciones del propio cronista la crónica del Perú fue un libro exitoso primero que todo sabemos que Cieza se preocupó mucho porque se difundiera su crónica mandó ejemplares a diferentes partes de España con diferentes libreros a los que menciona en su testamento específicamente con un número exacto cuántos libros envió a cada librero en diferentes partes y además y esto es muy interesante mandó también libros a América al año siguiente se hicieron nuevas ediciones de la misma crónica del Perú ahora esta vez las ediciones fueron más pequeñas digamos ediciones más baratas algunas por ejemplo eliminaron los grabados dos o tres ediciones al año siguiente significa por supuesto que la obra fue exitosa estando enfermo del cuerpo en mi entero juicio y entendimiento ordeno este mi testamento y última voluntad invocando el auxilio divino y mando que mi cuerpo sea enterrado en la iglesia de San Vicente de esta ciudad de Sevilla en la sepultura donde está mi mujer Isabel López en mayo de 1554 murió su mujer Isabel dos meses después el 2 de julio murió nuestro cronista universal con tan solo 36 años aquejado de una grave enfermedad que le impedía escribir fue enterrado en la iglesia de San Vicente de Sevilla junto con su esposa en su testamento aparecen beneficiados su padre y hermanos su suegro y diferentes iglesias hospitales y conventos de Yerena Sevilla y Trigueros el pueblo de su mujer sus numerosas disposiciones nos dan muestras de su profunda religiosidad su amor a Yerena su compromiso con la causa de los indios el desagravio por las injusticias cometidas su interés en el mundo de los negocios la restitución de deudas y la planificación de la publicación de su obra si esa muere en un momento en el cual se encuentra en su pleno apogeo como persona como comerciante como historiador el testamento muestra que trató de recordar en ese momento absolutamente todas sus deudas y sus deudores además es una muestra de cómo él hace un listado en detalle de todos sus bienes y a dónde debe venir y reconoce en ese testamento digamos los favores que ha recibido de ciertas personas un profundo agradecimiento a Juan de Yerena y hay también un pasaje en que se acuerda de su experiencia americana y en la cual en ese testamento pues por ejemplo reconoce que no cumplió como encomendero habla de algunas indias a las cuales deja dinero para el alma que se podría especular que se trató de concubinas de Siesa mando que un monasterio de monjas que está en Yerena que se llama Nuestra Señora de los Remedios gaste de mis bienes la cantidad de 200 ducados en alargar la iglesia y hacer lo que fuere menester en ella y que se den a dos o tres hospitales de dicha villa de Yerena seis camas y que unos candelabros de plata que yo tengo en mi casa se den a la iglesia de Santa María de Yerena especialmente se acuerda de Yerena en su testamento porque bueno porque él no pierde sus raíces sus hermanas y su hermano Rodrigo que es uno de los aloaceas del testamento pues los tiene presentes y a sus hermanas le hace ciertas mandas y además deja un importante legado para que se amplíe la nave principal del convento de Santa Isabel durante el siglo XVI se publicaron seis ediciones más de la crónica del Perú en Roma y Venecia alguna de ellas en italiano y en 1709 apareció la primera edición inglesa la obra tuvo una enorme repercusión en diferentes cronistas y eruditos de la época como Bartolomé de las Casas el inca Garcilaso de la Vega y Antonio de Herrera y Tordesillas su hermano Rodrigo recibió el encargo de gestionar su obra pero los manuscritos fueron pasando por diferentes manos y no se publicaron hasta épocas contemporáneas todo ello provocó que gran parte de su obra haya sido poco conocida durante siglos La primera parte de la crónica del Perú se publica en 1553 en Sevilla Cieza dejó sin publicar la segunda parte la tercera parte y la cuarta parte La familia es decir Rodrigo de Cieza y otros albaceas que él dejó encargados tuvieron varios intentos de recuperar sus manuscritos es decir que lo que pasó con los manuscritos de Cieza es que fueron reconocidos en su importancia y pasaron a manos de los cronistas oficiales los cronistas oficiales vieron esos documentos como suyos y la familia no pudo recuperarlos para publicarlos los manuscritos dieron vueltas pasaron de diferentes dueños y estos manuscritos supuestamente autógrafos de la segunda y la tercera parte de la crónica se encuentran hoy día en la biblioteca apostólica vaticana y una copia completa de los manuscritos de la cuarta parte de la crónica del Perú que aborda las guerras civiles se encuentra en la Hispanic Society de Nueva York a finales del siglo XIX Marcos Jiménez de la Espada realizó una serie de estudios y publicaciones sobre Cieza de León que sirvieron que sirvieron de incentivo y motivación a diferentes investigadores el interés por su obra provocó la publicación de sus manuscritos originales en los siglos XIX y XX este año que celebramos el quinto centenario puede servir para para colocarlo realmente en el lugar que se merece y considerarlo como el auténtico príncipe de los cronistas de India primero es un pionero en la forma de explicar muchos aspectos de la naturaleza es un pionero a la hora de hacer la primera gran descripción ecológica de lo que es el continente americano por supuesto es pionero en informar al mundo de que hay una planta que se llama patata y que y que se puede comer y es un hombre con una sinceridad a prueba de bombas Cieza es reconocido en casi todas las historias de la ciencia es una pena que en Extremadura y en España no conozcamos a este personaje tan interesante bueno para mí Cieza de León como dijo Jiménez de la Espada es el príncipe de los cronistas porque es el primero que realmente convierte tradiciones del pasado en un relato histórico coherente la humanidad la visión simpática solidaria hacia los indígenas de este mundo que él está descubriendo con sus compañeros y un mundo que realmente lo deslumbra lo impresiona enormemente y lo impresiona de una manera muy simpática muy cordial hacia ese mundo pues tan distinto del mundo que él representa y que representan digamos los conquistadores esa actitud de no ver en los indígenas al otro al enemigo al adversario sino presentir de alguna manera que esos dos mundos en un momento dado tendrían que fusionarse y que convertirse pues en las dos caras de una misma medalla ¿no? El aprecio por la obra de Cieza parece ser universal eso es algo muy raro es decir que muchos historiadores en distintas épocas consideren que una obra escrita en el siglo XVI tenga un valor todavía hoy y un valor que se ha ido reconociendo a lo largo de los siglos es algo extraordinario es un autor que debe ser considerado un clásico de las letras americanas Cieza 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 merece ser leído por un público mayor y sobre todo que exista la posibilidad de ver a Cieza de una manera compleja aceptar que la razón por la que Cieza es un clásico es porque nos legó una reflexión crítica sobre la realidad que vio y sobre las experiencias que tuvo y que lo recuperemos para nosotros y para nuestros hijos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!